Regresamos a la información. Seis nuevas especies de flora y fauna, dos de ellas redescubiertas y 14 endémicas o que se conocen solo en ese lugar, fueron descubiertas en una expedición a una reserva hasta ahora inexplorada. La ciencia sabía de su existencia en el oriente antioqueño, pero el conflicto armado había impedido entrar para verificarlo. Ahora Antioquia, el país y el mundo reciben esta buena noticia. En Cornare trabajamos por la conservación del medio ambiente y nuestros recursos naturales, por un territorio equitativo, sostenible e incluyente. Este quedó inscrito como un acontecimiento histórico para el oriente antioqueño. Las especies fueron halladas en medio de la expedición Colombia Bio, que se realizó en el cañón del río Melcocho del municipio del Carmen de Viboral. Cornare fue la encargada de dar la buena nueva. Las especies fueron 14 inicialmente endémicas, que no se encuentran sino en esta zona de nuestro territorio, seis especies nuevas para la ciencia y dos especies que se han reencontrado, incluso una después de 75 años. Las seis nuevas especies no descritas para la ciencia son un pez de la familia de los bagres, un escarabajo, una rana, un ratón de bosque y dos plantas. No es solamente un hecho de trascendencia para la región y para Antioquia, sino para el país y para la humanidad. A esto se suma el redescubrimiento de dos especies de las cuales no se reportaban avistamientos hace varias décadas. Se trata del sapo trompudo de Antioquia y un anfibio llamado Cecilia. Se presentan una noticia muy positiva, como les digo, un redescubrimiento de cosas que nos llena de alegría a los científicos y, por supuesto, a todos los colombianos. La expedición Colombia Bio fue realizada por Colciencias y el Instituto Alexander von Humboldt con el apoyo de las universidades de Antioquia, Nacional y Eafit, Cornare y las comunidades de la zona que hoy están de fiesta.